Tenemos mucha información así que vamos a comenzar de inmediato porque queremos contarles que la provincia del Napo, de la mano de sus autoridades principales, pues han emprendido una campaña para incentivar la reactivación económica de esta localidad amazónica, sobre todo luego del duro golpe de la pandemia causada por el COVID-19. Lo hacen con distintas acciones que permiten que los emprendimientos locales logren posicionarse en el mercado nacional. Con el objetivo de contribuir con la reactivación económica de la provincia de Napo, la prefectura de la localidad realizó una importante inversión para ejecutar varias acciones que incentiven a los emprendimientos locales. Nosotros apoyamos a la mayoría de los emprendedores a que puedan obtener el registro sanitario pertinente y luego también la capacitación, el seguimiento adecuado a los que quisieran también emprender y obviamente cumplir con los estándares de calidad, incluso para ingresar ya a las perchas, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Un acompañamiento completo. En los próximos días vamos a entregar maquinarias para que puedan ya industrializar estos productos a una asociación sin fines de lucro que abarca más o menos a unos 300 asociados, nosotros llamamos Chagramamas. En Napo actualmente hay más de 25 emprendimientos con diversos productos que se cultivan y procesan en la provincia, desde café, cacao, chocolate, bebidas, frutas frescas, jabones y hasta cosméticos. Todos estos se presentan bajo Napu Marca, que es la marca de la provincia. Las acciones que ha ejecutado hasta el momento la prefectura ya han traído buenos resultados y hay productos locales que ya lograron ingresar a las perchas de un importante supermercado a nivel nacional. En Supermax ya hemos entrado con uno de los productos como es la pulpa de fruta. Esto significa que la emprendedora que está, claro, ya poniendo esto en las perchas de Supermax y no solo va a sacar de su chacra, sino va a empezar a comprar a las chagramamas que de pronto antes no estaban vendiendo estos productos, ya podrán crecer de manera piramidal. Así que eso ha sido para nosotros un logro. En los próximos días estarán ingresando también 12 productos más a estas perchas, productos frescos. Por otro lado, la prefectura también se encuentra incentivando la reactivación turística de esta localidad amazónica, por lo que también están promocionando destinos turísticos como los ríos para la práctica de rafting, las cascadas, rutas para caminatas y espacios al aire libre para pasear y disfrutar de este mágico lugar. Si desea conocer más sobre los productos y la oferta turística que tiene actualmente la provincia, puede visitar sus redes sociales donde los encuentra como Prefectura de Napo.